Bienvenidos a Darío Matemáticas. Ejercicio número 1. Tres elefantes se beben el agua de un charco en 28 minutos. Si fueran 10 elefantes, ¿cuánto tiempo tardarían en beberse el agua del mismo charco, suponiendo que beben todos al mismo ritmo? Claro. Entonces tenemos una proporcionalidad inversa, porque la misma charca, cuanto más elefante hay bebiendo agua, menos tiempo les dura. Así que lo explicamos aquí. Inversa, porque más elefantes bebiendo, menos tiempo. Les dura el agua. Por tanto, multiplicamos 3 por 28, dividimos entre 10 y el resultado es 8,4 minutos. Como siempre, que a nadie se le ocurra decir que estos son 8 minutos y 40 segundos. No está bien, ni me interesa. Si te lo pidiera, pues lo puedes pasar con otra regla de tres. Ejercicio número 2. Para apagar un incendio, 4 camiones de bomberos llevan en total 50.000 litros de agua. Pero, como es insuficiente, llaman a 6 camiones más. Así que, en total hay 10 camiones. ¿Cuántos litros de agua llevarán? Muy fácil hacerlo con una regla de tres. Proporcionalidad directa. Porque cuantos más camiones hay, más agua hay. Eso ya lo pongo arregladamente. Directa, más camiones, más agua. Por tanto, multiplicamos 10 por 50.000, que son 500.000, y lo que dé, lo divides entre 4. Total, 125.000 litros. Ejercicio número 3. Las aspas de un ventilador dan 7.500 vueltas en 3 minutos. ¿Cuántas vueltas dará en 11 minutos? Pues, por supuesto, aquí tenemos un ejercicio de proporcionalidad directa. Porque cuanto más tiempo pasa, más vueltas da. Por supuesto, girando siempre al mismo ritmo. Así que, directa, porque más minutos, más vueltas. Por tanto, multiplicamos 11 por 7.500, dividido entre 3. Y el resultado es 27.500 vueltas. Ejercicio número 4. Un coche va a 70 km por hora y tarda 32 minutos en hacer un trayecto. O otro coche que lleva prisa, va a 100 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer el mismo trayecto? Pues, por supuesto, que esta proporcionalidad es inversa. Inversa porque, cuanta más velocidad lleves, menos tiempo tardas en llegar al mismo sitio. Así que, más velocidad, menos tiempo. Por tanto, se multiplica 70 por 32 y se divide, en este caso, por 100. Y el resultado es 22,4 minutos. Otra vez, el que se le ocurra decirme que estos son 22 minutos y 40 segundos, no lo va a tener bien. No me interesa, pero si lo quiere hacer, lo pasa con otra regla de 3. Ejercicio 5 es un ejercicio de repaso. Sumar y restar fracciones. Recordamos que tienen que tener el mismo denominador. Por tanto, hacemos el mínimo común múltiplo. Muy fácil darse cuenta, a ojo, que es 60. Pero si no te das cuenta, pues, haces la descomposición. 10 entre 2 a 5 y entre 5 a 1. El 12 se puede dividir entre 2 y dar 6. Otra vez entre 2 y dar 3. Y otra vez entre 3 y dar 1. ¿Cómo hacíamos todo esto? Por supuesto, usando los números primos más pequeños, etc. El 15 se puede dividir por 3 y se puede dividir por 5. Por tanto, para hacer el mínimo común múltiplo, multiplicamos el 2 dos veces, porque está aquí dos veces, por el 3 y por el 5. Y esto da 4 por 3, que son 12 y por 5, que son 60. ¿Vale? Mínimo común múltiplo, 60 aquí, 60 aquí, 60 aquí. Si lo hubiéramos hecho con los múltiplos, pues, también llegamos fácilmente al mismo resultado. Y ahora dividimos 60 entre 10 a 6 y 6 por 8, 48. 60 entre 12 a 5 por 5, 25. 65 y 60 entre 15 a 4 y 4 por 3, 12. Ahora ya podemos poner el 60 de abajo y restar, perdón, 48 menos 25, 3 y 2. Y ahora le sumo el 12, 5 y 3, 35 partido por 60. No pido que lo simplifiques, pero si quieres, entre 5, 7 y 12. ¿Qué hice aquí? Dividir por 5 arriba y abajo. Otra vez, operaciones con fracciones, en este caso operaciones combinadas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Primero la multiplicación y la división. Y después, las sumas y las restas. Así que, 4 sextos, multiplicamos. 3 por 4, 12. Y 2 por 5, 10. Multiplicamos en cruz para dividir. 54, 14. Ahora, para sumar y para restar, sí que hacemos el mínimo común múltiplo de 6, de 10 y de 14. Para eso, hacemos las descomposiciones. 6 se puede dividir entre 2 a 3, 3 es 1. 10 entre 2 a 5, entre 5 a 1. Y el 14 también solo se puede dividir entre 2, entre 7. Por tanto, multiplicamos 2 por 3 por 5 y por 7. Esto da 210. Lo ponemos aquí, 210. Y ahora, divido 210 entre 6 a 35. Y 35 por 4, 140. 210 entre 10 a 21. Y 21 por 12, 252. 2, 210 entre 14 a 15. Y 15 por 54, 810. Y ahora ya, pues, 140 más 252 menos 810. Lo hacemos por el reculador, 140 más 252 menos 810. Por supuesto, que era negativo, menos 418. En ningún caso te pido que lo simplifiques, por tanto, lo dejamos así. Y el ejercicio número 6, otro ejercicio del repaso del tema de estadística, le preguntamos a varias personas qué color les gusta para vestir el negro, el rojo, el blanco, el azul y otros. Y las respuestas son todas esas que tenéis ahí. Negro, rojo, rojo, negro, rojo, 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 negro. Organizar los datos en una tabla de frecuencias. Pues lo único que tenéis que hacer es contar. El color, el negro, el rojo, el blanco, el azul y otros. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Pues nada, contamos 32 personas que les gusta vestir de negro, 12 de rojo, 14 de blanco, 10 de azul y 10 de otros. En total le preguntamos a 78 personas. Por tanto, para calcular la frecuencia relativa, 32 dividido por 78. Cogemos la calculadora, 0,41. Ahora lo multiplicamos por 100, 41%. ¿Vale? Y así con todos. 12 dividido entre 78, 0,15. 15%. 14 dividido entre 78, 0,179. Aquí a alguno le gusta redondear a por 0,18. Pues vale, no me voy a pelear. 17,9%. Y aquí lo mismo. 10 entre 78, 0,128. Si quieres redondearlo a por 0,13, pues 12,8%. Y aquí se repite el número, 0,128. 12,8%. Tabla de frecuencias. Y, por supuesto, con los mismos datos podemos hacer el diagrama de barras. Eje vertical, eje horizontal. Aquí van los colores. Negro, rojo, blanco, azul y otros. Y en el eje vertical van las frecuencias absolutas. Como tengo que llegar a hacer 32, pues puede ir de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 31 y 32. Aproximadamente. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Así que, el negro, a 32 personas. Hacemos la barra y la rayamos o la coloreamos por lo que quieras. El rojo, 12 personas. 10, 11 y 12. Aproximadamente la barrita va por aquí. Un diagrama de barras. Blanco, 14 personas. Un poco más para abajo del 15. Y aquí, exactamente, 10 y 10. Bueno, como siempre, el diagrama de barras visualmente nos hace indicar dónde está la mayoría. Casi todo el mundo le gusta vestir de negro. Atención, atención. Se regala medio punto extra para este examen. A todo aquel que me entregue por escrito el ejercicio que hay en el vídeo. Edad de niño en meses. Y el plazo máximo de entrega es el viernes 17 de marzo.